¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Un placer estar aquí con ustedes y presentarles este bello atardecer el cual estaremos realizando con pintura acrílica a base de agua. Recuerden que si su pintura acrílica está un poco espesa pueden agregar lo que es un poquito de agua o humedecer el pincel también para suavizar un poco la mezcla. En esta ocasión estaremos trabajando sobre un papel para pintura acrílica el cual no es de muy buena calidad pero nos ayudará a hacer este lindo atardecer y lo primero que hacemos en nuestra paleta de colores es mezclar estos dos colores que son el amarillo con nuestro color rojo. Antes de mezclar introduce el pincel en un poquito de agua para humedecerlo y así la mezcla pueda estar un poco más fluida y más manejable. Aquí esa brocha grande como vieron la estaremos utilizando más adelante para difuminar. Empezamos con nuestro color amarillo. Lo que hice fue agregarle un poquito de rojo para matarle un poco la intensidad y que se vea un poco más anaranjado. Aplicamos nuestro primer tono que es más claro pero algo que sí le voy a recomendar que si tienen un pincel más grande pues utilicen un pincel más grande para que no tengan que perder tanto tiempo como como lo perdí yo así que aplicamos en toda esta área lo que es el color amarillo y lo que trataremos de hacer es ir aumentando la intensidad a medida que vamos bajando y para eso simplemente vamos a agregarle más rojo a nuestra mezcla que ya teníamos para que se ponga aún más anaranjado así que continuamos aquí debajo lo que sí les recomiendo es que la mezcla de arriba pues no la liguen exactamente con la de abajo. Lo que van a hacer es hacer mezclas diferentes para poder difuminar luego porque si el amarillo principal usted lo llena de rojo tendría que volver a hacer otra vez el amarillo con el cual usted empezó y entonces ahí se le va a dificultar un poco lo que yo les recomiendo es que haga dos mezclas aparte una más clara y una más oscura aquí intentamos mezclarlo porque lo hice muy drástico no debía hacerlo tan drástico pero estamos intentando repararlo utilizando el amarillo con el cual inicié el atardecer y con la brocha grande pues lo que estoy haciendo es difuminándolo como ven para que pueda verse un poco más este difuminado seguimos agregando aquí más abajo abajo no lo voy a completar tanto porque lógicamente se le va a agregar otra parte aquí debajo con negro y bueno pues se va a tapar si se preguntan por qué no cubrir la hoja completa pues en mi caso no es necesario porque ya tengo previamente la medida en la cual voy a enmarcar este pequeño atardecer así que esa parte más adelante van a ver que la voy a recortar y pues lógicamente no me va a afectar aquí como ven ya la mezcla ya secó una vez que ya secó se ve más difuminado y lo que voy a proceder ahora con el color inicial voy a estar haciendo como un tono crema un amarillo pero más claro que con el que tenemos arriba y vamos a crear estas nubes como ven haciendo movimientos circulares también vamos a crear el efecto de nubes es muy importante que sepan que hago movimientos circulares como ven y algunas líneas para crear las nubes pero el pincel no está 100% cargado de pintura este pincel está prácticamente solamente húmedo o más o menos así como que usted lo ensucia un poquito y luego viene aquí a su obra y le hace como más o menos así este tipo de movimientos porque si usted agarra y llena el pincel de pintura el efecto no le va a salir o sea esto es más o menos una mancha que uno hace no es que lo carga directamente de pintura aquí si lo cargue directamente de pintura porque estaré haciendo lo que es como la puesta del sol aquí hacemos unos cuantos detalles un poquito más de claridad a las nubes y ahora con el color negro y un pincel fino vamos a estar detallando como ven voy a elegir un pincel fino de estos voy a estar detallando lo que son el suelo y algunas ramas para crear unos árboles que más adelante estaré utilizando lo que es el pincel de abanico para poder hacer el efecto de las hojas quiero agradecer a todas las personas que están apoyando y compartiendo los videos quiero que sepan que le mando un abrazo y muchísimas gracias por ver y compartir los videos aquí como ven hicimos unas ramas aleatoriamente vamos a rellenar esta parte de abajo como ya le comenté en el lado que se ve que no complete la obra pues esta parte realmente no la voy a necesitar esa parte la voy a recortar más adelante van a verlo aquí con un pincel fino hacemos algunos efectos como de arbusto y cosas así y aquí hacemos una chocita que se vea ya a lo lejos super fácil solamente con el color negro no es una obra realista pero si es bastante atractiva para decorar algún espacio o hacer algún regalo como ven con el pincel abanico otra cosa el pincel abanico no puede estar muy lleno de pintura tiene que ser prácticamente húmedo solamente aquí algunos pajaritos allá y como ven ahí ya recorté la parte que no necesitaba y ya esta parte luego la voy a enmarcar muchísimas gracias por ver este video no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos con suscríbete y con suscríbete y con suscríbete y con suscríbete y